Los servicios de acción preventiva comunitaria son gestionados por asociaciones infanto-juveniles de diferentes barrios de Iruña. Llevamos en algunos barrios hasta 25 años desarrollando proyectos con la finalidad de trabajar en las comunidades queriendo desarrollar que sean estructuras de protección que favorezcan el crecimiento de los chiquis y las chiquis en su entorno. Están gestionados por asociaciones pero los componen las familias, los chiquis y equipos de monitores y monitoras que llevamos a cabo diferentes actividades en el ámbito extraescolar. Cada barrio se adapta a las características de población, de necesidades, de demanda que hay en sus barrios y desde el año pasado es cuando iniciamos este último contrato para un año con tres posibles prórrogas. A raíz de toda la situación generada por el COVID en marzo se nos comunica mediante un e-mail el deseo del área en primer lugar de que suspendiéramos nuestra actividad y nos acogiéramos a un ERTE y cuando se dieron cuenta de que no entrábamos en los supuestos que el ERTE preveía y que íbamos a seguir desarrollando nuestro trabajo en los barrios y nos iban a tener que pagar igual de un día para otro hicieron una modificación mágica de nuestros contratos para poder enviarnos a apoyar actividades de servicios sociales, como son unidades de barrio, el centro de prestaciones que se sacaron de la manga para el Soto Lezcairu y un albergue para familias que abrieron en la chantrea. Intentamos seguir trabajando en los barrios, presentamos un informe de todo lo que seguíamos haciendo, ya no presencial, pero sí telemáticamente, por internet, reuniones, seguimientos a familias, acompañamientos, pero el área de desarrollo comunitario y de servicios sociales decidió que eso no era suficiente y que nos trasladaban. En ese momento, tras un debate entre los barrios, entendimos que era una situación especial y que teníamos que arrimar el hombro y que aceptábamos la modificación. A raíz de eso empezamos a trabajar en unidades de barrio, en el centro de prestaciones, hasta el 6 de junio, en el que se plantea una nueva modificación de nuestro contrato. En todo este proceso, nosotros entendemos que una modificación de un contrato tiene cabida en unos márgenes, nunca puede acarrear una modificación sustancial mayor del 50% del objeto del contrato. Nosotros creemos que sí que lo hace, porque nos hace atender a niños, es lo único que comparte, pero fuera de nuestro territorio, con un objetivo de conciliación, que en nuestros pliegos y en nuestros servicios nunca es lo que se prima. Comenzamos con una serie de acontecimientos un poco de acoso y derribo hacia los servicios. Llegando incluso, hemos recibido una notificación en la que se nos obliga a cesar todo tipo de actividades vinculadas al contrato original. El martes ya estábamos recibiendo inicios de procesos de sanción que el Ayuntamiento de Pamplona ha iniciado con las ocho diferentes asociaciones. Entonces, nosotros, ante todos estos actos que consideramos que es un abuso de poder, eliminar un servicio que a nadie sorprendemos y decimos que no es de su agrado y, una vez más, no pensar en los niños y en las niñas de los barrios, que son los más perjudicados y, sobre todo, en la gente que más lo necesita. ¡Gracias!